¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? Vengo a interrumpir el video y cuando vengo a interrumpir siempre es porque quiero aclarar algo Igual voy a hacer lo más conciso, lo más rápido, lo más express posible No quiero interrumpir tanto el capítulo porque ya de por sí es largo Y como cuando en su momento encontré la ratcueva Este es exactamente de ese tipo de videos que son un poco polémicos por encontrar algo Y quiero aclarar sobre encontrar ese algo Porque mucha gente se está confundiendo el roleo Se está confundiendo lo que nosotros pactamos para la vuelta de August Que está todo lógicamente actuado de una manera súper épica para que quede lo mejor posible De lo que es encontrar el búnker de aldeanos de Tarifa Que eso es mérito propio A mí nadie, 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 nadie me dijo dónde estaba el búnker de aldeanos Ni Grefg, ni Tarifa, ni absolutamente nadie, ni por el bien de la serie Digamos que si se hace algo por el bien de la serie no se dicen las coordenadas O por lo menos a mí nunca me dijeron las coordenadas Ni yo tampoco dije las coordenadas del búnker de Agustín, por ejemplo Es decir que hasta ahora ningún integrante dijo ninguna coordenada a nadie A ver gente, esto es Minecraft, no tiene tanta ciencia Te metes en la invasión, empezás a investigar, tenés un perímetro de búsqueda Por actitudes que tienen los mismos integrantes y todo eso Y de hecho lo encontramos por actitudes que tuvo Grefg Ya lo van a ver en el capítulo y todo eso Pero simplemente quería aclarar eso No confundan el roleo y la vuelta de Agustín con haber encontrado el búnker Porque son cosas completamente diferentes Lo pactado es lo de Agustín, el esfuerzo de encontrar el búnker es otra cosa completamente diferente Que de hecho no nos tomó tanto tiempo por eso mismo Porque era relativamente fácil encontrarlos amigos Y era más fácil que la ratcueva porque se hace con invasión Y es el triple más fácil Pero bueno, lo voy a dejar ahí No quiero entrar en polémicas tampoco Simplemente disfruten el video Los que no les guste, los que lo vean mal o lo que sea Ciérrenlo, vayan a ver otra cosa No lo sé, no se tomen esto de los bandos tan en serios No sean tóxicos, disfruten de las series Porque si no van a durar poco o nunca se va a volver a hacer otra Y los que no lo entienden son guachines Ahora sí, peguenle un pedazo de like si les gusta Suscríbanse para los 13 millonacos Y disfruten del capitulazo Se viene, se viene Básicamente lo que vamos a hacer es buscar el búnker de aldeano de Tarifa Tengo unas ideas ahí de por qué carajo creo que puede llegar a estar por ahí y todo eso También por actitudes que tuvo Grefg antes de llevarnos al búnker de mierda Vamos a darle básicamente porque hay cositas por hacer Hay cositas por hacer ¿Se dan cuenta como que mi outfit combina todo? Tipo hasta la monster Hasta la monster combina, perrito Estamos ready, perrito, estamos ready Eh, esta remera se lavó, eh Yo me la puse de vuelta porque es que me encanta, amigo Y con el pantalón más, pero Está húmeda Tiene olor a nuevo No me rompan las pelotas Colta la bocha Vamos a ver, tengo que activar el portal Si está Ampeter me va a cagar a puteadas Va, igual no sé si Ampeter se entró acá Voy a subirle al sonido Y voy a bajarle a las criaturas hostiles Ya están bajadas ¡Oh! Eso Dame un beso ¡Pit! Ya me empezaste dando un beso Y ni siquiera empecé Nuestra mentalidad de octuburo De octuburo en este episodio Brother, ¿viste esto? ¿Qué es eso mío? ¿Esto no es tuyo? No La reencarnación, bro Aquí pone la reencarnación ¿Qué? No puede ser que el norte se haya encontrado en la guarida, amigo No me jodas Esto vos lo hiciste porque Yo lo cerré todo antes de irme, eh O sea, yo te digo Cuando he entrado estaba todo perfecto Estaba todo cerrado Esto lo he hecho yo, sí Esto lo he hecho yo No, amigo Me la bajas y lo encontraron, boludo No, no sé Yo creo que no, eh Ya no podemos andarnos con tonterías de ¡Uy! Le robo los áldanos a Vicente ¡Uy! ¡Qué gracioso! Literal, 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 literal Es lo que yo iba a decir Las venganzas tienen que ser una locura Y adaptada a lo que nos hacen ellos Por cierto Pit, no sé si lo sabías Pero básicamente Hay una comunicación en general De que los shulkers Se tienen que quemar Literalmente Hasta que hagamos el evento del dragón Que si no me equivoco Es este domingo, ¿no? Sábado, sábado, sábado Ahora Para no retrasar el capítulo No hacer esperar a la gente Y toda esa vaina No lo vamos a quemar ahora Porque tenemos que hacer Los cofres del búnker Y todo eso Entonces Vamos a dejarlo acá como cofre Pero El único requisito Es que no podemos meterlo Adentro del cofre ender, ¿ok? A los shulkers Vale, me parece bien Me parece bien Que los podamos perder Me refiero Que se puedan quemar A mí se me quemó uno De hecho Cuando encontré la raticueva Se me quemó uno Yo pensaba que los shulkers Los podías guardar en otros shulkers Pero no, han pensado bien Vale, vamos a equiparnos Porque hoy tenemos un episodio Largo o corto Dependiendo de Si tenemos suerte o no Buscando Un búnker de aldeanos Mira, yo tengo esta TNT No está tan mal O sea No, pero yo quiero más TNT Me gustaría más TNT Pero por si acaso También tengo esto No, pero quiero TNT Yo quiero TNT Sí, yo también Yo también Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea ¿Vos en tu espada Tenés botín 3? Eh, no Ok, podemos hacer eso Priorizamos botín 3 Siento espada Para ir a buscar más pólvora Porque no tenemos granja De creepers Y por cierto La granja de creepers Ya la explotaron La de creepers Literal El mismo día El mismo día El mismo día de la negociación Escuchame, yo hice esto Me fui ahí arriba A la zona AFK del cielo Y lo que hice fue decir O bueno, hice Voy a ir para allá Voy a aprovecharla un poco Antes de que la rompan Después me fui Y me desconecté Creo que estuve como 3 horas O 2 horas ahí en el cielo Y me desconecté Para hacer otro directo Que tenía planeado Blablabla Cuando entré al servidor Como una o 3 horas después Del directo Me encontré en el cielo Con que la habían destruido Una gran parte Y dije No puede ser Y efectivamente Miré para abajo Y estaba todo explotado Solo quiero encontrar Su bunker Y reventarlo todo A lo sumo Lo hacemos más tryhard Y hacemos dos invasiones En lugar de una No sea algo súper crazy Tenemos que hacerlo De los aldeanos ¿No? Por el patín 3 Claro, es que yo Como no entro al servidor No sé si hay muchas carnes Yo creo que sí Oh, hay muchas carnes Sí, hay muchas carnes Pero oye, esmeraldas Tenemos 44 No está mal Y a triles 8 aquí Así que no te traigas A triles que yo tengo Bueno, hay bastantes Parece que no Pero hay bastantes Para un botín 3 De tu espada No tiene que alcanzar Literalmente Tengo 4 escaleras de mano Y no sé De dónde salen Esas escaleras de mano ¿Dónde? Ah, ya me acuerdo De dónde salen De la guarida De aldeanos fake De Grefg Es lo que te digo Pit, ¿vos tenés mucha salud O no? En tu armadura Te puedo regalar las botas Te puedo regalar mis botas Que te dan salud Son las que me robó Grefg Básicamente Hostia, bro Pero no están encantadas ¿No? ¿No se pueden encantar o cómo? Eh, sí, se pueden Se pueden, se pueden Pero te recomendaría Que ahora no lo hagamos Y nada, simplemente Te la guardes No, claro, claro Hoy en este episodio Solo vamos a buscar su bunker Y reventarlo Guardala ahí en un cofre ender Y así la tenés bien guardadita Tenemos que ver también Qué es esto, boludo La reencarnación Dice este mapa ¿Pero qué carajo es esto, amigo? Pensaba que había sido tú Te lo prometo O sea, no entiendo Dónde está Yo, para mí Es el norte, boludo Si encuentran nuestro bunker Lo revientan, ¿sabes? Robles Y en parte sí Y si quieren congelarlo todo Para que no sepamos Que lo encontramos Como yo cuando encontré La reticuera Yo encontré la reticuera Y me la reservé un poco más Para también decirte a vos Y todo eso Pero tampoco dejaste Ninguna prueba Ninguna prueba inminente Como un mapa Que pone la reencarnación Vamos a ver ahora Cuando salgamos Si está roto el nether Es porque entraron por el nether Sería muy dry, jara mío Déjate joder Nada, es imposible Si aparte destruyeron la granja Y todo eso No sé qué habrán hecho Pero no creo que tengan tiempo También a buscar el bunker En dos días, amigo Nada, es imposible No pueden, no pueden, bro No pueden, sobre todo no me lo creo Porque si no lo hubieran reventado O sea, ellos no A ver, en plan Encuentran algo y lo revientan O sea, no dejan tiempo Si en lugar de la reencarnación Pusiera los ratiblinders Ahí sí me rayo Ah, claro, claro Me han dejado carteles Como de amenaza o algo Es verdad Voy a abrir el portal Voy a ver lo del nether Y todo eso Y de paso voy a A ver el tema de los creepers Y eso Oye, ¿has puesto todo el bus Para que vaya directamente a los cofres? Sí, sí, sí Pero no a estos Estos del costado Son de reserva Que vos tenés que mover la carne de este A todos los otros Para hacer espacio Vale La bota está muy guapa, ¿eh? En plan He gastado bastantes panes Bueno, bastantes patatas Consiguiendo corazones Para quitarmelo Pero está guapo Y si lo hago Ah, y lo mantengo en los corazones Mantengo en los corazones Sin... Sin un loco Sí, sí, pero yo no me las pondría, ¿eh? Por las dudas No, 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 no te preocupes Que la bota no me las pongo La voy a guardar en un surquer, ¿te parece? Dale, dale Me parece Y si no en el cofre ender Me aseguras Es clave esto de cerrar el portal, ¿eh? Pero hay que comunicarnos Y hacerlo todo coordinado Porque si no uno se queda afuera y fue Voy a ir a buscar un poco de polvora Afuera Vale, me gusta Yo busco el botín, ¿te parece? Y mientras yo... Mientras claro, eso Mientras voy a buscar el botín Tú tienes botín en tu espada, ¿no? Sí Ahora cuando... Bueno, busco un par Me decís cuando tenga el botín y vuelvo Y me preparo eso Vale, 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 vale Tapé muchísimo, boludo Literal Tapé como... Dos stack de... O tres stack de 64 de netherrack En el nether Por las dudas antes de irme Así que no, creo que no lo encontraron, ¿eh? Bueno, en plan La única opción sería que hubieran Hecho lo de la invasión Y venirse por las aldeas Que bueno, es una buena mentalidad Porque hoy nosotros haremos exactamente Lo mismo que podrían hacer ellos Con nuestra aldea Básicamente por eso Se me ocurren las cosas A la hora de buscarlas Porque las hago yo O se me ocurren, no sé Pero sí, nuestra aldea básicamente Nuestro... Bueno, nuestra guarida Nuestro búnker Básicamente está abajo de una aldea Y los alienos están justo abajo de la aldea Entonces si vienen con invasión Primero tienen que matar Los alienos de nuestra aldea Para recién encontrarlos de abajo Con la invasión Entonces... Claro, es buena idea Y de hecho Eso es lo que nosotros Intentaremos a hacer hoy Porque bajo esa mentalidad de genio Seguro que Baitarifa Nos ha quedado corto Y aparte porque Grefg estaba yendo justo Para ese lugar Y para ese lugar Había una aldea Mira, acá se frenó Grefg Básicamente en esta costa Como que hay una C O algo así Con una isla Con un poco de tierra y eso Y ahí justo ahí En el frente de eso De la costa Pasas un poco Y literal ya está la aldea Veremos Y si no tenemos suerte con las aldeas Pues buscaremos un poco Pues por el perímetro Ah, otra cosa Otra cosa Pit, voy a cerrar el chat De mi directo No sé si voy a hacer lo mismo Pero... No, sí Yo he dicho exactamente lo mismo Justo al empezar mi directo He dicho, chicos Yo el chat del directo No lo leo en YouTube En plan, lo tengo quitado Cerrado, cerrado, cerrado Porque no me quiero comer yo nada ¿Sabes? Exacto Ni siquiera que veas el chat sin querer Que fue lo que dije Cuando busqué la ratcueva Afinidad acuática nos sirve ¿Lo dejo o qué? No, no, no Afinidad acuática Creo que es para las botas Pero te buguea el tridente Si no me equivoco Entonces, eso básicamente Porque si nosotros leemos el chat sin querer Y los ratatopos dicen Está cerca, está cerca Ya es como que es una pista Entonces preferimos Tenerse del chat cerrado Yo tengo las alertas Donde cuando me mandan bits Y todo eso Que de hecho Las voy a cerrar también Porque si me mandan alertas Y todo eso Y me dicen Robley se está cerca Con 10 estrellas O 50 estrellas O me mandan estrellas para eso No los puedo leer Me encantaría Y yo suelo leer mucho el chat Pero por eso Básicamente Así que ya cerré Esa pestaña del medio Y también acá Básicamente es donde yo puedo ver Puedo ver que estoy grabando Y lo otro simplemente Son estadísticas del directo Y todo eso, gente Así que es 100% Pero es lo que digo, gente Siempre va a haber un pero para todo Siempre va a haber alguien Que le busque el pelo al huevo Literal Y que si lo hago en directo Me van a decir Ah, leíste ratatopos Si lo hago detrás de cámaras Para no leer ratatopos Me dicen Ay, pero hay algo escondido ahí entonces Voy a disfrutar De los capítulos De absolutamente todo Y no me voy a Atentar contra el hate ¿Cuántas TNT más podremos hacer? O sea, con hacer Me ponerían dos stacks Pero puede ser muy complicado Lo que podamos Un stack más lo veo Pero un dos stack no sé Igual no creo que sea tan grande El búnker Como para con dos stack No romperlo O sea, lo explotamos Literal Es más ya por el ansia Por el ansia de Si lo encontramos Reventarlo Pero con ansia Claro, claro, claro Es para disfrutarlo Para disfrutarlo Eh, espérate que voy a ir a la casa Sí, sí Yo estoy yendo para su casa Tengo para un stack O sea, está lejos la O sea, los portales del nether Conectados están lejos, eh Sí, sí, literal Espera, espera, espera Vamos a volver Y ver qué carajo Con esto del mapa, boludo ¿Quieres volver? Sí, sí, sí Vamos a buscar Ya estaba yendo para allá Pero vale Es que está muy bien Porque encima Cuando vas al nether Tienes aquí un portal abierto Que es por aquí, ¿sabes? Y a que lo encuentren Van a ir a un lugar cerca Porque el portal va a estar roto Del otro lado Claro, claro, claro No van a venir aquí Porque estará roto O sea, sí, totalmente Van a ir a una ubicación cercana Obviamente Pero no van a saber Que justamente de eso va al búnker Y aunque encontraran el otro portal Como estará roto El de dentro de casa No irían a nuestra casa Directamente, ¿sabes? Complicado O sea, lo tenemos Muy bien montado Pero yo Siempre lo pueden encontrar Más que por este lugar Que es muy rápido Siempre lo pueden encontrar Desde la invasión Y yendo a aldeas, ¿sabes? Esto básicamente Es una serie Para cagarnos de la risa Así que si lo encuentran Hay que, no sé Aprovechar el momento Para hacer una destrucción El doble mejor o algo No sé Lo sentimental en esta serie Se perdió hace temporadas Literal Cuanto más mierda Sea nuestro búnker Mejor Mejor porque menos Dónerá cuando lo destruyan Literal Vale, a ver ¿Qué querías confirmar? ¿Qué querías ver? Ah El coso este Pero se le puede hacer Solo un clic, ¿no? Mira, mira Lo estoy girando Pero no sé, bro Para, para, a ver No le des más Oye, ¿buscamos esta zona En el mapa? Peter, escúchame Si vos no lo hiciste Yo no lo hice Esto es una trampa 100% Vale, espérate un momentito ¿Este lugar dónde está? O sea, vamos a ver Este lugar en el mapa Para, para, para Decime que no es troleo O sea, por lo menos O sea, confirmame que no es troleo Yo te prometo que yo no he hecho esto Te lo prometo Ok, yo te prometo Que tampoco hice esto Estoy muy rayado, bro ¿Pero dónde es esto, amigo? Tenía que ser en el sur, ¿no? En el sur, claro Donde hay nieve Pero... Claro, es que hay que ver Hay ríos alrededor Fíjate que hay ríos alrededor O sea, bueno Lagos, agua Hay como un caminito Vamos a encontrar esto Oh, acá está, mira Fíjate que al lado del búnker Cerca del búnker Hay como un... Una especie de conejo muy feo Castor con cola de sirena ¿Dónde lo estás viendo? ¿Dónde lo estás viendo? En el mapa Para, para Te paso foto a WhatsApp Ahí te pasé, mira Fíjate Está el búnker Donde estaba exacto Y ahí al lado Hay como un charco de agua Que está en el mismo mapa Fíjate que en el mismo mapa Acá abajo Justo acá abajo Está eso mismo La cola de la sirena Arre No, eso es verdad Pasando el búnker El búnker Soy gilipollas Estaba buscando Aquí no es nada Vale, voy a quitar este búnker El búnker, el búnker ¡Oh! ¡Se ve el no! El no que yo hice Cuando estaba hablando con Grefi y Tarifa No me lo creo O sea que si ponemos Team Norte Sopla pollas Se ve en el minimapa ¿Qué va a ser eso? No, sí, sí, sí Ay, coño que me... Pete, está muy peor El cuadro Voy a chupar la pintura del cuadro Por favor Está acá abajo ¿Ves esta cola de coso de sirena? Búscala ahí al lado del búnker Fíjate, cerca del no La vas a encontrar Del no Para la derecha El minimapa Viendo de la De la perspectiva del minimapa Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir 100% Como que hay agua a la izquierda Para No sé, bro Estoy muy rayado Podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Que uno se acerque a esta zona Y dejamos todo en unos cofres O algo antes de pasar O sea, bro Estoy muy rayado con esto, eh No sé qué mierda es esto, mira Vamos, vamos, vamos Vale, voy a dejar tal cual Vale, vamos para allá Probatura de diamante ¿Qué va a ir con armadura de diamante? Para acá Eh, ¿quieres ir sin nada? Sí, sin nada Es nomás Si esperamos, volvemos a ir Si se hace de noche Y vienen zombies o eso Yo pierdo Yo pierdo 55 niveles Ah, es verdad eso Bueno, sí, dale Acete una armadura de diamante De hierro, va De hierro y así Acete dos de hierro Acete dos de hierro Sí, dale, dale Dos de hierro, venga Va, para ti también, ¿no? Y ya lo tengo Oye, amigo Que si yo muero Pierdo 55 niveles, pita La verdad Esa fue una data espectacular Pero La verdad es que no sé Qué es esto de la reencarnación Pero bueno Vamos a averiguarlo Ojo que ya son 48, eh ¿Qué? Como huele el tiempo En Calvran, tío Literal, literal Y ni siquiera lo empezamos a buscar Porque todas las cosas Que tenemos que preparar Si llega tal tarifa Y eso nos caga todo, eh Pronto empezamos No tardaremos mucho más Literal O sea, es buscar más que nada Un stack más de TNT Para asegurarnos un poco Y listo A ver, yo creo Que por cómo fue Grefg La actitud que tuvo Y todo eso No deberíamos tampoco Tardar mucho, eh Pero bueno La cosa que se haremos Tardar también es porque Queremos poder encontrarlo Pero no sabemos Dónde está el boom Pero la cosa es Qué tan lejos de la costa Corriendo se fue Yo empezaría desde la costa Tipo Haría el mismo recorrido que Grefg Y de ahí caminaría recto En varias direcciones distintas A partir de donde Grefgg Estuvo con el barco Y se frenó Vamos hacia Hacia el mapa Que había en casa Sí, yo estoy yendo Estoy cerca de la casa de Agus ¿Tú esperas encontrar algo? Porque yo no sé Es que no sé Qué esperar ahí, ¿sabes? Yo me espero TNT Que en estos dos días No hayamos estado Y prepararon TNT Pero claro ¿Cómo encontraron el búnker? Tengo muchas preguntas, boludo Hace tanto que no piso el templo Literalmente La última vez que lo pisé Fue cuando vino El templo de bienvenida, ¿no? Exacto Me encanta porque acá dice Reglas oficiales de Calvalland Uno puto calvo Y acá tendría que haber Un montón más, eh Muchísimas Faltan reglas Templo de bienvenida Que le hicimos Cuando estábamos todos Unidos Y no había bandos Ni equipos del norte Ni del sur Pit, urgente Tenemos que tramitarte Un tridente, ¿eh? Porque Sí, sí, sí Estoy Me aburro esperando El tridente es muy urgente La verdad que sí ¿Pero dónde estás? ¿Ya estás en el sur? ¿Qué? ¿Ya estás en el sur? Sí, sí Estoy en la nieve ya Pero estoy ¡Ah, boludo! Me hubiera dicho Estás esperando Tener el templo Hijo de puta La reencarnación ¡No! ¡Qué buen waterdrop, perrito! ¡Uh! Dímelo, 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 dímelo Un zorro blanco De estos que son albinos Ey, la granja de La granja de Agus Está explotada Pero no del todo ¡Ojo, ojete! Con ese dato perturbador ¡Ojo, ojete! Con ese dato perturbador Utilizable ¡Uh! Nada, yo estoy aquí dibujando Hasta que venga ¿Qué estás haciendo? Espera, espera ¿Hiciste cofre para dejar todo? Quiero ser un cofre No, no tengo para ser cofre Ok, me hago un cofre Ender Yo en el cofre Ender Puedo dejar cosas, ¿eh? Lo tengo muy vacío Yo puedo dejar todo Ah, qué lástima Perder todos los corazones Bueno, no importa Vamos, Pit Se hace de noche Vamos a revisar rápido Y volvemos Después del búnker Justo después del búnker Pero, bro Pero es que mira Eso es que se ve ¿Qué es esto, tío? Es lo que a mí me ha llamado Es lo que a mí me ha llamado la atención Esto es un faro Pero es que tiene sonido, bro La margarita de la suerte Pero es que mira lo que pone La margarita de la suerte Esta no era la margarita de Agustín Es verdad, boludo La que tenía en la cama La margarita de la suerte A ver, creo que la podemos agarrar Píllala ¿Nos pilla? No, creo que no Ahí tengo miedo Mira, mira, mira Me la ha quedado La tengo A ver La margarita de la suerte Otorga poderes más allá de la muerte La margarita de la suerte Otorga poderes más allá de la muerte ¿Sabés lo que es esto? Y lo importante que es un faro, ¿no? En Minecraft ¿No hay nada más, para? ¿No hay nada más? No, no hay nada más ¿Y esto qué es, tío? ¿Quién ha estado aquí? ¿Pero por qué hay un iglú, boludo? ¿Por qué ha estado aquí, tío? Pero acá hay un iglú Arriba de la... Esto, acá abajo estaba el búnker Amigo, literal Fue como si lo hubieran reconstruido ¿Qué carajo? Mira ¡Eh! A ver Amigo ¿Eso es el búnker? Espérate Rompemos esto Hay agua, hay agua, hay agua abajo Me la juego ¡Aaah! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Qué eres? ¡Gilipollas! ¿Qué eres gilipollas? ¿Qué haces, tío? ¡Tonto! ¡Tonto! ¡La curiosidad! ¡Mata al gato! ¡Mata al Peter! ¿Viste que era bueno dejar todo? No era por la TNT Pero por la estupidez nuestra Creo que es increíble Las veces que te moriste en esta ubicación Es increíble La guarida secreta de Agustín, tío Te lo prometo que es el lugar Donde más se me muerto la última estómaga, tío No lo entiendo, tío Lo peor es que acá cerca Tal vez se murieron caballos tuyos ¡Que había agua! ¡Que había agua! ¡Y justo un bloque en medio de piedra! ¡Pero qué cabrón hace eso! Ok, entonces me agarro todo Me tiro, agarro todo Y vuelvo, no sé Eh... A ver, yo creo que como mucho Es de noche Empieza a pillar creepers De mientras Yo voy para allá, ¿sabes? Mira, qué locura Vale Uh, acá está Nice Eh... La rompehortos Perfecto La armadura Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Bueno, o sea, pero espérate Nos hemos encontrado un mapa en casa Que ponían la reencarnación Y justo después La margarita de la suerte de Agustín Y encima encantada Y todo ¿Qué es esto? No, no, la verdad Ahí pone Esta margarita otorga poderes más allá de la muerte La margarita la has pillado, ¿verdad? Sí, sí, sí La tengo, la tengo, la tengo Vale, vale No perdamos la margarita que me rayo, tío Es la margarita de la suerte de Agustín ¿Tenías muchas cosas ahí en el agujero? Pensé que estabas más cerca ¿Verdad? ¿Verdad? Hola Amigo, qué locura de... De... De bichos Estoy llegando ya Nada, si con zanahoria He pillado solo zanahoria Porque digo No voy a pillar nada Porque pa' qué, ¿sabes? ¡Qué locura de mouse! ¡Voy a morir! ¿Qué? Pero... ¿Por qué encontré un disco? ¡Encontré un disco! Un disco de música Pero... ¿Qué carajo, amigo? Eso creo que ocurre cuando un... Zombi, bueno, zomino, perdón Esqueleto mata a un creeper con una flecha Y pasó eso, creo, ¿eh? Estoy llegando, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Pete, estoy peleando contra 40.000 mouse Vale, vale, vale Te voy a llegar al nivel 70 Te vas a razon, me parece Porque tuve que matar una banda de cosas Era muy arriesgado tirar Estoy ya, estoy ya Baja, baja, baja Porque yo no tengo ni armadura Baja, por favor Baje, píllalo ya Píllalo, píllalo, píllalo Y la margarita ¿La tenías tú o yo? Yo, 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 yo ¿Lo tienes? ¿Ahí está? ¿Cómo has bajado sin matarte, Robles? ¿Robles? ¿Robles? ¡Robles! Pete No Robles, dímelo No está en tus cosas Te pongo agua, te pongo agua Hay agua, ¿puedo saltar ya? ¿Puedo saltar, Robles? No te recomiendo bajar Acá no hay nada, Pete Pero déjame bajar, por favor ¿Puedo bajar? Sí Y caía con una zanahoria, tipo Espera, ¿tu armadura de netherite está bien o no? Sí, yo iba con una de metal por suerte Pero tenía la espada de netherite ¿Pero qué tenía esa espada de netherite? Dos encantamientos pochos Está bien Ya, listo, ok No perdimos tanto Ok, tengo solo 14 de polvo, Pete Tenemos que buscar 64 de cada 5 Vale, ya, salimos Es que me colgué matando mobs y no bajé, boludo No te preocupes, no pasa nada A ver, para Vamos al cofre de nether Que yo lo... Ah, no, lo tengo acá, mira Póngelo, póngelo, póngelo Ya me ha rodrado Ahora empezamos, vale Empezamos ya con la búsqueda Que después de una hora haciendo cosas Empezamos ya con la búsqueda Vale, pido comida y lo tenemos todo Dale Espérame en mi casa Yo voy para allá Y ya empezamos con el tema de buscar lo de los invasores Y todo eso No Primero sería mejor ir al lugar donde estaba Grefg Y investigar un poco Porque si vamos por ahí con la invasión Vamos a cruzarnos aldeanos por ahí Y va a ser lo peor Andá para la casa de... Para la isla de Tarifa Donde yo había explotado los... Con TNT Te estoy esperando, te estoy esperando ¿Viste donde vas para la casa? Para la isla de Tarifa Que está explotada la granja de Creepers Bueno, estoy en un barco básicamente Me hace gracia porque nosotros pegándonos de leches y tal Pero el único que tiene su casa intacta es Stax Literal Te estoy viendo, te estoy viendo Parece un fantasma La costa... Ah, te veo, te veo, te veo Ya, te veo ya, te veo ya Listo, perfecto, perfecto Mira, básicamente Greep Bueno, si querés subirte a mi barco Y te digo cómo hizo Greep Sí, sí, exacto Me acuerdo el momento Pero de memoria, literal, eh Greep hizo esto, mira O sea, nosotros vinimos por allá Básicamente por donde están los caballos El caballo de oro y todo eso Que está allá Se fue primero para este lado de acá Entonces, cuando pasó por acá Greep Y siguió derecho Yo dije, la puta madre Nos va a dar la ratcueva Y estaba cagado Porque yo tenía todo TNT dentro de la ratcueva No me servía que me dé esa Entonces, lo que hizo fue seguir de largo Y dije, what? Y hasta este punto le empecé a creer Porque estaba muy dudoso Sabía de la casa de Vicente A la casa de Agustín Al sur Dejó cosas en su cofre Súper cagado Que nos iba a traicionar Y todo eso Me he caído, me he caído Me he caído, me he caído Espera un momentito ¿Me interrumpiste mi momento épico de...? Es que me caí de la barca, tío Ok Y te caíste bastante Entonces, Greep, básicamente Fue manejando por acá Y de hecho se metió por acá Me acuerdo el lugar exacto En el que se arrepintió Y se dio la vuelta, literalmente Hizo así Hizo así Greep nos llevó hasta esta zona Eso es verdad, eh Nos llevó hasta aquí Y dio media vuelta Hasta acá, hasta acá Hasta la arena esta Acá, hizo Hostia puta, no sé qué Y se dio la vuelta Ey, ey, ey Espérate, espérate Para, para, para ¿Esa barca? Bueno, esa barca Esa barca no es nuestra, eh Esa barca no es nuestra, tampoco Ahí hay un árbol picado De hecho, mira Eso no es natural de Minecraft La ratcoba de Tarifa Está aquí Destruida ya No sirve Por lo cual Nuestro planteamiento es Buscar la cuba de aldeanos Por todo este perímetro Greep nos llevó hasta esta costa Y volvió para atrás Para Por lo cual La primera aldea Que buscaremos será aquí Y si no conseguimos buscar En esta aldea A lo mejor nos vamos Un poquito más lejos O hacia la izquierda Que yo no tengo ni descubierto Aquí también hay aldeas Que yo ya he estado No sé si lo pudiera Haber hecho por aquí O bueno Básicamente buscaremos por aldeas Porque seguiremos la teoría De Robles De hacer una guardia secreta Bajo aldeas Que bueno Es una teoría muy, muy, muy Muy tryhard Y a mí no me sorprendería Que lo hiciera Tarifa Mira Voy a hacer varios puntos Varios checkpoints Si querés hacer lo mismo Yo te voy a mandar una foto A Whatsapp De cómo lo estoy haciendo Para abarcar un perímetro Por así decirlo Vale Pero un perímetro muy tryhard ¿Por qué muy tryhard? Te mando foto Whatsapp De lo que hice con la gema Para que veas los checkpoints Por así decirlo Que me marqué Y el perímetro de toda la zona Que vamos a explorar literalmente Básicamente lo ideal Es ir a esta aldea de acá Que está literalmente No está explorada Creo O sea En el sentido de No está explorada Está totalmente destruida Esta aldea Está destruida Está destruida Bueno de hecho Hay una mesa de crafteo Por ahí random Volando en el aire Claro Alguien ha pasado por aquí No he sido yo No ha sido tú Ha sido el norte 100% Tenemos un montón de perímetros A ver Como ahora en esta aldea No hay ningún aldeano Si que podemos permitirnos Venir con la invasión Para explorar Si nos salta la invasión En el lado de la Debajo de la tierra Yo empezaría por el 1 El 1 Mira la foto de Whatsapp Empezaría por el 1 Que es este de acá El donde está más verde El árbol Vamos a empezar Por donde estuvo Gref Con el barco Y después nos vamos para Hay que pillar todo este perímetro Incluso por debajo de la gran cueva También deberíamos buscar Por todo este perímetro Exacto En plan todo circular Todo Tenemos que ir Del búnker de Tarifa Del búnker de Tarifa Hasta donde fue Gref De ahí al punto 1 Al 2 Y así Vamos abarcando todo Vino por aquí Y paró en este lugar Y se arrepintió Y volvió para atrás Si es que para mí Iba a cumplir su trato Y se arrepintió Y nos llevó a ese búnker de mierda Literal Todo esto viene por ese movimiento Exacto Exacto Imagínate Imagínate Que hubieran hecho Su búnker de aldeanos En mi casa destruida Justo abajo No Eso sería muy macabro Eso sería muy hardcore Y no Eso sí que nunca lo encontraríamos Es una muy buena idea Porque claro Vos buscas en el norte Pero si haces la casa en el sur Invaldiendo Estoy yendo a la parte de arena Porque en la parte del desierto Cerca de mi casa Siempre había invasores Te lo juro Vale Vale Toda esta gente Bueno los invasores No sé si los conocéis Pero son Esos tíos con arco Que tienen una torre enorme Y te disparan Cuando tú te enfrentas A los invasores Te dan una maldición de invasión Que si te acercas a una aldea Te sale arriba la invasión Ya hicimos una invasión Capítulo 12 o 13 De mi canal de YouTube Toma aquí todo el spam Robles Lo siento tío Donde conseguimos El tótem de inmortalidad Y bueno eso es una invasión Básicamente Entonces hay que buscar a los invasores Tenemos que ponernos también Con el tema de los tótem de inmortalidad Porque de mi Se me quemó Cuando estaba buscando la ratcueva Se me quemó uno de los shulkers Y ese shulker Creo que tenía el tótem Yo perdí como dos tótem Que tenía porque Que reventaron mi casa Y se perdió el tótem Mira acá está el punto 5 Uno de los checkpoints Que me marqué de búsqueda Vale Cuando empezamos a pillar la invasión Empezamos a trackear Toda la zona ¿Sabes? Claro Exacto Voy a explorar Cerca de la aldea esta Para el costado Que no tengo explorado Y por ahí hay una torre 4000% Te lo juro Porque si no No puede ser que me venían por acá Y no haya ya ninguna torre Es imposible Es imposible Bueno eso Nos da una lección de humildad A pillar la barca Entonces ¿Cuál es el objetivo actualmente? Vamos a buscar Una torre de invasión Que ya la tenemos marcada Una torre por la que yo pasé Pillamos la maldición de la invasión Y eso lo que hará Es que cuando pasemos Por cerca de aldeanos Empezará una invasión Así que ese es el objetivo Porque si pasamos por encima De los aldeanos de Tarifa Nos lo marcará Y así sabremos Que estamos encima De la cueva De aldeanos Exacto Ese es el objetivo Creo que me he equivocado Robles Pero no pasa nada Porque Por favor Mándame foto Whatsapp De la torre No me he equivocado No me he equivocado No me he equivocado Sí hay invasores Hay invasores Hay invasores Robles No me he equivocado Mándame foto por favor De la ubicación ¿Estás con invasores ahora entonces? Muchos invasores No estoy pillando la maldición No entiendo por qué Estoy con matar ¿verdad? No, no, no lo mate No lo mate Para que esté yo al lado Son muchos invasores Pero son como Espera, espera, espera Veo a varios con el coso Con el coso a la espalda Como lo explicas Yo mataría uno cada uno De esos jefes Y tengamos los dos Por las dudas Pero bueno Yo mato a uno Ponele Y ni vez mato a uno Me decís si tenés la invasión ¿Estás ya? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Pit! ¡Qué locura! ¡No! En plan yo te he dicho Que eran muchos Yo no exagero Cuando hablo Robles Yo no exagero ¿Pero qué es eso? No exagero bro En plan no tiene sentido Esto es Kinever Todden Ok, mato a uno del galardón A ver ¡Uy! Se están matando entre ellos ¡Kinever Todden! ¡Kinever Todden! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Joder! Corre, 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 corre ¡Uro, uro, 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 uro! Se pegan entre ellos incluso ¡Ey Dios! Corre, corre, para Mato a uno del galardón Este, este ¡Mátalo! ¡Listo, tengo! ¿Lo tenés? Yo no lo tengo ¿Te salió? Ok, mata a uno Mata a uno Mata a uno Vale, voy Yo mato a estos Yo mato a estos Vamos Lo tengo, lo tengo Tengo la invasión ya Ya la tengo Listo, perfecto Nos vamos a la mierda Vamos aquí Marca, marca, marca Marca aquí Bueno, ya lo tengo No vamos a la mierda No vamos a la mierda No vamos a la mierda Vale, vale, vale Cada uno de aquí Sigue su estrategia, ¿vale? Perfecto He dicho que eran muchos Me dijiste 50 Y dije Nah, este está flipando Colores Este está Este me está jodiendo Vale, empezamos a buscar Acá yo ya veo El momento donde fue Grefg Y ya recorrí todo Desde el búnker Recorrí todo La zona de la piedra Por el agua Y todo así Y estoy siguiendo Bordeando absolutamente todo esto Vale, el objetivo gente Es lo que hemos dicho Tapar toda la zona Tenemos la invasión Bueno, la maldición de la invasión Si nos salta una invasión En medio arriba Significará que hemos Estado en contacto Muy cerca con aldeanos Por lo cual Pues eso significará Que estamos al lado del búnker De aldeanos de Taifa Estamos poniendo Todo el perímetro De la prueba gente Para quien se pregunte Ok, estoy en uno De los perímetros Justamente llegué al final Bordeando todo O sea, empecé Desde este búnker Todo lo bordé Absolutamente todo Y llegué a este perímetro Quizás vaya por acá Por la tierra Y voy uniendo Todas las gemas Y subiendo a todos los puntos Y después Lo vamos cada vez Cerrando para adentro Después si no encontramos nada Vamos más para afuera Desde los puntos Vale Me gusta Y si no encontramos nada Pues miramos de picar ¿Sabes? En plan bajo tierra No, bajo tierra Bajo tierra 100% Pero no hacemos nada Ni ponemos antorcha Ni minerales No, solo túnel Como yo Encontré la red Totalmente Nos metemos profundidad 30 y túnel Me voy a ir Abajo de la aldea Y voy a picar Para abajo Por las dudas Todo abajo de la aldea O sea, estoy en el medio Pico para abajo Dale Ok, acá aprovecho A bajar como con un Pit Pit Invasión Pit Pit tengo invasión Veníte Corré a la aldea Corré a la aldea Bajé en la cueva Te lo juro Recorrí toda la aldea Y no me salió nada Fíjate Seguí a los invasores Seguí a los invasores Los invasores ¿No van a llevar al bunker Los invasores? Sí, que no te vean Que no te vean Ok, ok Deberían ir a los aldeanos Vení, vení Corré, corre Alejate muchísimo Claro, Gref paró acá Acá paró Gref Y acá nos saltó la invasión Ya nos saltó la invasión Pit No hay nada acá abajo O sea, acá en la aldea ¿Están dando vueltas en el mismo lugar? Sí, están dando vueltas en el mismo lugar Que están ahí, al fondo Están ahí abajo, eh Para, para, para Voy a marcar ese lugar Dando vueltas en ese lugar a muerte, eh Pero a muerte Voy a bajar y voy a ir por abajo Ojo, creo que tenemos suerte ¿Qué capa estás? Estoy en la 60 Voy a la capa tipo 30 Y vamos a ir Vale, vale, vale Yo voy a ir un poco en línea recta Hacia donde estaban los Como si Los invasores Porque estaban por esa zona dando vueltas Y que tienen que estar En esta zona Y a partir de ahí Empieza a picar hacia abajo Escucho a aldeanos, bro, tío Tienen una cova, eh Aquí que hay, a ver Tierra Hay gente La gente ha pasado O puede ser un No, puede ser un Un enderman, eh ¡Ping! Hay mucha tierra Tengo a aldeanos Tengo a aldeanos cerca ¿Dónde está? Profundidad, profundidad, profundidad Profundidad 32 Me quiero comer aquí lava, por favor Estoy bajando Estoy escuchando Escucho a aldeanos, ¿quiere ver? ¿Están arriba o abajo? Escucho a aldeanos, eh Amigo, hay una banda Estoy escuchando a muchos aldeanos, eh Hay una banda Pinta, hay una locura de aldeanos Creo que he llegado, creo que he llegado Creo que he llegado He llegado, he llegado He llegado, he llegado Yo no estoy No me lo puedo creer ¡No! Una polla Una polla Se escapan los aldeanos, no, 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 no Se escapan los aldeanos Se me están escapando Fuera, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro los aldeanos Para adentro los aldeanos Me está temblando el pulso, amigo What the fuck Amigo, vos viste lo que es esto No me lo puedo creer Tienen todo el sistema muy parecido como lo quiero hacer yo ¿Qué es esto? No, pit Destrozar esto es demasiado Botín 3 Acá hay un botín 3 Eficiencia 5 Infinidad Me va a costar romper esto, eh Me va Filo 5 Es la venganza que siempre habíamos soñado, bro Amigo, me duele explotar esto Me lo quiero llevar, pero no puedo Es la venganza que siempre habíamos soñado, bro Me lo quiero llevar, pero no puedo Jamás reventaría algo así Porque no me gusta Pero tú piensa Es la venganza Es la venganza que buscábamos Y por la traición de Grefg se sumó más todavía Ellos mañana nos van a destruir más cosas aún Ellos en nuestro lugar reventarían todo Eh, voy a darle un beso a esta aldeanos Carbón por esmeraldas hay acá Madre mía, bro Madre mía, bro No me lo puedo creer Pit Mira este libro encantado Acá hay más TNT Reparación y rompibilidad 3 Protección 4 Espinas 3 ¿Qué es esto? Madre mía, madre mía Ay, 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 ay Los robamos todo, eh Los robamos todo, eh No dejan TNT para explotarles todo Qué buenos Coge la pólvora, coge la pólvora, coge la pólvora Me cae yo el mechero, ¿vale? Es que me estoy calentando, eh Tiene la margarita de Agustín de la suerte La tengo, la tengo en el inventario, boludo Manca, manca La margarita de la suerte Eso ha sido la margarita, tío Literal, eso ha sido La margarita, tío Sí, sí, sí Pit, tenemos dos stacks de 64 de dinamita y uno de 29 Vamos a salir afuera un momentito, tío Vamos a salir afuera un momentito ¡Ey, la cabeza de Grefg! Quédatela, 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 quédatela La tengo Vale ¡El traidor! Mírame, Pit ¡El traidor! ¿Tenemos botín 3? No, vale, pillo botín 3, eh Subida, bajada ¿Subida y bajada qué? Espérate, espérate, Robles, Robles Pillo botín 3 antes de subir o bajar Lo voy a pillar Acá hay más aldeanos Botín 3 ¡Hay una subida! ¡Hay una salida secreta! Pit, vení Acá hacemos la subida Hay que irse ya y reventarlo ya Porque como entra la liamos Vale, voy a pillar ya eficiencia 5 Me da igual, es que no tengo tampoco tanto Lo dejo ya todo, vale Eh, subo, 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 subo Estoy aquí, ¿dónde estás tú? Vale, estás aquí Amigo, no No, para, eh No trajimos claro Lo de la invasión Estoy intentando matar a este Para, vamos a matar a estos creepers El momento Come on Come on Con la cabeza del traidor Con la cabeza literalmente de Grefg Qué locura Llegó el momento, guacho Llegó el momento de poner Ha llegado el momento, Robles Los 3 stacks de TNT Que tenemos ahí ¡Pum! Los clavamos todos en el... Ha llegado el momento de la venganza, Robles Después de todo lo que pasó con nuestro aliado Agustín Que reventaron su guarida Sus aldeanos Todo lo que teníamos Reventaron mi casa Que me muero ¿Qué? ¿Qué cojones hacéis aquí? Robles, amigos ¿Qué onda, guacho? ¿Qué dice? ¿Qué cojones? ¿Pero qué sos Thor, boludo? ¿Pero qué cojones acaba de pasar? No, 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 no Eso no puede ser Tiene que ser un sueño Pégame un espadazo Pégame un espadazo Eso es un sueño Si te pego un espadazo Creo que te mato Te pego un triantazo Casi me matas igual Para ya, para ya No es un sueño, no es un sueño Explícate, explícate Pero madre, ¿cómo que explícate? Yo hace cinco minutos Estaba recogiendo remolacha ¡Me he vuelto! Hace una semana que me mudé de aquí Huí de todo esto Y de repente ayer me aconseguí Aparecí en un sueño Me llevo viendo todo el día Llevo viendo todo el día Para estar drogado o algo Hace cinco minutos Estaba en una aldea a kilómetros Me mata, me mata No tengo nada ¿De dónde está la entrada? La entrada de Pit Hay que mostrarle ¡Lo he visto todo! ¡Vamos a reventar eso ahora mismo! Lo he visto Lo estaba viendo en el sueño Y cuando lo he visto salir Sin poner ni uno de TNT Y cuando no me lo puedo creer Que se van a ir sin reventarlo Que esta gente está fatal de la cabeza Te lo juro Lo llevo todo en el inventario Veo todo lo que dejé en Kalvanan Agus, vos pusiste Vos pusiste la margarita esta, boludo Mirá, Tomás ¿Qué margarita? Esa ¡No! La pusiste vos, 100% ¡Mi margarita! No puedes decir Pero no voló con todo lo demás Laba la margarita en mi cara Ah, vale, vale Ya sé lo que ha pasado Están jugando a ser dios Tenemos que encontrar otra vez La entrada que estaba por acá ¿Dónde está la entrada? ¿Pit? ¡Dame TNT ahora mismo! ¡Dame TNT que subo un selfie! ¡Dame TNT que subo un selfie! ¡Escuchadme! Tenéis el hueco libre Porque es que te lo juro Que voy a hacer todas las paredes de TNT Tenéis mucho tiempo libre Porque es que quiero rellenar Toda la pared de dinamita Toda, toda Tenemos todo el tiempo Todo el techo Todo el techo Lo quiero llenar de dinamita Señores, va Que no hay tiempo que perder Que yo soy modo Frankie ahora mismo Soy modo Frankie, señores Escuchen, escuchen, escuchen Entro en el servidor Cinco segundos Y reviento un búnker Y me voy Matamos a los aldeanos Y luego lo cubrimos todo con dinamita ¡Mis cojones! Los aldeanos van a sufrir Como sufrieron los míos ¡Mis cojones! ¿Pero cuántas TNT tenéis? ¿Cuántas TNT tenéis? ¿Conseguisteis salvar algo de mi polvora? Eh... No Lo reventaron todo Lo reventaron Perfectísimo Bueno, tenía poca polvora Solamente cinco barriles llenos de stacks Cinco barriles literalmente Tenía poquita, no os preocupéis Mira, pone el cofre de TNT Porque en caso de que muera No quiero perder los libros que he conseguido Pone el cofre de Dere un momento Quiero ver TNT Quiero ver de dónde hay TNT Poner TNT por consigo Esperen, voy a hacer un poco TNT-landia TNT-landia Estaba, te lo prometo Cultivando una semilla de remolacha Que había conseguido mi mujer Stephanie Os lo prometo En plan, no va a nada de broma Yo no sé si vosotros en plan Os reís Porque me habéis vivido Habéis vivido Yo, pero ¡Miren, miren, 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 miren! Reunión, 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 reunión Yo creo dinamita Primero, uno Segundo, dos Me dio justo ¡Saca el palo! ¿Qué es esto? Me dio justo ¡No! Nada, mira, escúchame una cosa La rosa me la pongo en la mano izquierda Me va a acompañar todo momento Ahí está En mi mano izquierda tengo la rosa La rosa de la... Bueno, la rosa La margarita de la suerte Espera, hay que matar Eh, me va a pegar el gole, mami, eh Me parece Vamos, empezamos Uy, qué locura va a ser esto Qué locura va a ser esto Por cierto ¿Están? ¿Están vivos mis gatos? Eh, yo creo que no, eh Pasó algo con esos gatos Básicamente, eh O sea, estaba yo en la granja Aprovechando la pólvora Después de... Porque básicamente lo hicimos Bueno, te tenemos que contar muchas cosas A raíz de eso Sí, hay muchas cosas que tienes que contar, eh De que hicimos... Yo ya, bueno Que le den a Stephanie A mi gato Y a mis dos perros A tomar por culo Vuelvo a la guerra, señores A ver, ¿quién lo... ¿Quién lo... ¿Quién prende todo esto? Yo, por favor, os lo pido ¡Ay, amigo! No, esto va a volar Al carajo todo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, un sistema de zombificación Un segundo ¿A quién me da algo de tenerte? ¿Ponero aquí? Mirando hacia donde yo estoy mirando, por favor Ahí está, Robles Ahí está Sale guapísimo ¡Patata! ¡Patat! Perfecto Primera foto que va para Instagram El segundo El del Liza, el del Liza Veniros ¡Eh! 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 ¡Cuidado! ¡No, no tiro en la T! ¡Eh! 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 ¿Qué guapo, tío? Este Sergio buenísimo Vale ¡Ay, ay, ay! Listo, listo, listo Tritro, tritro, tritro Que feliz soy Que... Este es mi... Pero, escuchadme Me tenéis que sellar muchas cosas, eh Eh, sí Si habéis hecho algo, lo mejor me decís, no hemos jugado desde que te fuiste No, 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 hay muchas cosas, Agustín Hay muchas cosas que tienes que saber Guau, tío, qué foto me voy a subir a Instagram, nada más que acabe esto Nada más que tenemos todo esto, lo subo No tengo la cabeza exactamente de la persona que destruyó tu búnker Pero tengo una de sus socios Está para, está para mear este cuadro y todo, ¿no? Chicos, aquí hay una cuenta atrás Dale, Agustín, cuenta atrás Sí, diez Me estoy preparado Esto es como poner un cohete y correr Mira, estos chavales, no le veis las caras como que están presenciando un fantasma posnormal Señores, por mi margarita de la suerte a mi mano izquierda Y mi mecheta a la derecha La venganza del sur ha sido completada Cinco ¡No! ¡Me iba a contar! ¡Me iba a contar! ¡Mirlo! 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 ¡No me lo puedo! ¡Se volvió una mina normal natural! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo puede ser! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me reventa! ¡Que me reventa el golem! ¡Que me revente el golem! ¡Aaah! ¡No, a ver! 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 ¡No me lo revanco, a ver! ¡V a ver! un poquito por aqui Agustín a ver a ver a ver a ver a ver a donde va ooooh cuidado el golem, cuidado el golem vale pero aqui hay dinamitas eh nada y me voy a traer los mecheros para decir esto a mi vida tio es que ya es el placer que daba esto de subir cosas que no has construido tu en la polla se podría decir que vamos a zombificar el sistema de zombificacion uuuuy es verdad es verdad es verdad esta todo conectado creo eh wooo y se hizo chocapi bueno hay mas hay mas que es esto? que es esto bro? es una mina pero y esto? hay ayuda tio es que no puedo subir porque soy un macaco aqui hay mas aldeanos no verdad? aqui habia aldeanos tiene pinta de que aqui habia aldeanos eh y si reventamos esto tambien con el dnt que le ha sobrado a tarifa iba a decir a pirillas? eh no ya no tengo mas tarifa no hay mas no hay mas es que no habian tantos y te pones a pensar igual aca no hay nada eh esto es como para que aqui no hay nada le dejamos esto le dejamos esto como para que empiecen de vuelta no hay nada porque no hay nada un poquito de lava para dar un toque estetico le dejamos esto para eso eso exacto si si un poquito mas bonito sabe que diga ostia pero que precios ya me han hecho aqui mira le voy a hacer una fuente mira que fuente eh joder mira que fuente le voy a hacer roblex a ver mira que simetrica y todo eh ostia bro eh pues te ha quedado bonita la fuente eh 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 la que me pidieron a ver eh venga venga aca hacemos como un mini altar de lana y ahi ponemos el cartel perfecto me parece bien vosotros crees que este cartel esta guay a ver dale y un punto vale señores nos vamos de aqui o nos queramos que llegue la pasma vámonos ya vámonos ya vámonos ya vámonos ya a lo que viene siendo la mierda si exacto voy a alumbrar todo esto para que quede tope de en plan un templo vámonos por aqui por aqui que locura amigo que han sobrado de anos que han sobrado de anos lo dejado como un templo todo bonito eh entonces como subis como habéis subis no van a sobrar dale 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 muchas gracias cuidado pero bueno pero bueno que esto es el mundo de calvaran de nuevo de verdad te lo juro que yo estoy flipando que estoy en calvaran de regreso what the fuck uy boludo hay están los invasores todavía acá creo que estoy en el capitán es hora de continuar con el episodio en el cual me he encalomado de locos y que ahora mismisimo robley me lleve a donde me tenga que llevar vamos a mostrarle la cosa y lo dejamos bien a ver dale 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 ahora si que estamos lo que viene siendo a mano bien por ahí un poco incluso en ventaja en ventaja quizás ellos siguen un poco machetados porque ellos han tenido esto durante un mes y yo lo tuve durante cuatro horas creo pero por lo demás wey exacto eso si que parece que ah muy triste pierden las cosas pero tienen de todo eh te lo juro no pueden estar si están desde el principio del servidor con ese bunker es una locura lo que pueden tener eh porque vi los encantamientos y se me cayó el pito es que además lo voy a subir como pos la venganza eh re traiger después de ver ese rayo en plan yo cambié para siempre en plan yo no fui el mismo no pude serlo me dejó totalmente perturbado te lo juro boludo me dejó muy perturbado y si cayó un rayo en el suelo porque no me cae uno a mi en el orto digo escuchen dado lo que pasó con greff y lo que vamos a contar a aus y toda esa vaina de actualizarlo por así decirlo de lo que pasó ya estamos literalmente en guerra pero no podemos firmar nunca más un puto pacto con esos literal no nos fiemos de nadie ya de nadie sobre nosotros y mira que me fie y dije ok vamos a decirle la verdad que esto que el otro y nos mintió en la cara fuerte tu guapo tu tenedor eh tenedor tenedor pincha calvos me parece increíble hay riendas quiero ponerle a mi tridente tenedor ahora boludo que mal va ese programa llegué fuerte vámonos el nether es una bueno es que no quiero hablar nada porque ahora Agustín reaccionará que dices del nether cuando llegues a casa de Robles entenderás todo exacto justamente ahora después osea cuando acomodemos un poco lo que tenemos tenemos que quemar todos estos shulkers y esperar el evento porque no podemos usarlos por eso yo no lo lleve adentro del cofre ender a los shulkers que tenía para si me moría que se quemen al menos no tenerlo adentro guardados entiendes claro yiii foto subida por favor compañero repostearla para que todo el mundo vea que nos comen la polla he dejé una F intacta aquí y un montón de piedra alrededor de mi casa un montón de agua me cago en los del norte y en sus cabezas venita en otra casa donde estas estoy llegando estoy llegando perdona bro el pelo rarísimo chicos estoy por la pago eh estoy moradísimo tengo algo que decir super turbio que no tengo la margarita te lo juro no la tengo 100% claro porque yo se la di a Agus y Agus se murió no la agarraste Pete que me la agarras yo una margarita del suelo tío desaparecida del mundo te imaginas se me dio la margarita esta casa puede ser que se derrumbe en muy pocos días no el norte no es de hacer venganza pero yo creo que si no esta casa no se cuidado con esta casa porque se cuida la mierda muy pronto piensen que lo que nosotros hicimos es una venganza su venganza es decir que si ahora atentan contra nosotros tenemos otra venganza para hacer claro exacto si atentan contra nosotros tenemos otra venganza aunque creo que ya en la guerra no existe la venganza si no a ver quien ha atacado claro yo lo veo en mi mapa eh robleis pero hay que taparlo porque lo tapamos siempre todo prácticamente todo eh casi todo ahora ya he llegado al siguiente nivel de tryhard de o perdonadme que esto lo tapamos siempre todo se lleva a otro portal al nether que es este al nether del nether te imaginas no paraba de ir al nether a ver otro portal al nether nooo wey nooo wey ahi se me acaba de encoger el corazon mira 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 acá tengo boquita pasión mira la guinda del pastel la tenemos tres no va a quedar simétrico pero no pasa nada pam falta la división mira la cabeza de los tres ratas mira aquí aquí está es que robleis es un genio mira lo que tiene ahí no mira lo puedo creer robleis pero bueno bueno que se ha sacado la verga a ver esto es una muy buena mesa de cosas esto es muy por lo que tengo entendido en el minecraft y tampoco soy aquí yo el rich mc que nunca entendí porque era mc ah por minecraft no minecraft guarda con los golems eh porque si no nos van a matar fuerte igual esto hay que está en comienzo porque lo hicimos como para hacernos un poco chetos acá por ejemplo va a ir el lugar del mecanismo donde vamos a tener los aldeanos encerrados con su propio atril y los carteles de que te da ese ese aldeano organización porque cuanto más organización tengamos más tiempo ahorramos y eso nos viene genial en tiempos de guerra lo comprendo te digo mi idea yo primero lo terminaría todo ahora si después queremos decorarlo lo decoramos lo veo genial o sea a mí me gustaría que también me dejaseis como misiones que hacer a lo largo de los episodios porque a lo mejor yo no sé cómo vais de avanzado aquí que necesidad y tal cuando yo era por así decirlo el ingame líder de nuestra asociación iba por mi bueno a ver primero yo sabía lo que había que avanzar más yo por ejemplo lo que tengo 100% seguro Robles que quiero que sepas es que de primeras yo nada más que lleguen mañana restauro o rehago como quiera llamarlo mi granja automática de cultivos ahí al fondo re trágica a ver primero primero que no lo hicimos siquiera boludo nos consultamos la TNT a ver vengan 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 momento clap por la vuelta de Agu guacho vamos vamos